El octava, abren las portesuelas, salió última, Escuahey, Lisa Leck, demostrando velocidad, Cachina Lady, Sara Victoria, avanza allí, Riga Lady, por el medio, London Tree, después está Capricho, Sacha Gray, última, Escuahey, 950 metros de camino, está Cachina Lady en el comando, Sara Victoria, la va a buscar en el tercer puesto, está avanzando en la parte de afuera, ahí el ejemplar, Riga Lady, London Tree, van entrando a los 700 metros, Cachina Lady, ligera ventaja, ahí está presionando Sara Victoria, en el tercer puesto, por el medio, trata de avanzar también, ahí Sacha Gray, por el medio, se está moviendo el London Tree, Riga Lady, en la parte interior, ahí está, Riga Lady, Sara Victoria, Salek, por el medio, está avanzando, Riga Lady, Cachina Lady, en la punta, afuera está Sara Victoria, en el tercero, Riga Lady, avanza por el medio también, está Cachina Lady, en el comando, segundo está Sara Victoria, Capricho, está presentándose por el medio, afuera, Escuahey, está Sacha Gray, Escuahey, por fuera, Escuahey, en claro, Capricho, vino a buscar el segundo, Escuahey, 2 en la buena, Capricho en el segundo, con Cachina Lady, gana Escuahey, Cachina Lady, defiende el segundo de Capricho, después Sara Victoria, con Riga Lady, London Tree, Sacha Gray, última está llegando, Lisa Lex.